desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasioneslatinesradiotv.com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey. No te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Suena que suena que suena a el bajo. Suena que suena que suena a mi guitarra. Suena que suena que suena a mi teclado. Claro que sí, claro que sí, eso es así. Muy buenas tardes, muy buenas tardes y bienvenidos a esta guapachosa tarde. La hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está esa gente linda, bella, luchadora, trabajadora y apasionada que se encuentra mediante triple W pasiones latinas radio tv punto com? Y bueno, también a los que se encuentran por allá en las redes sociales, muchas gracias y bienvenidos en este jueves dieciséis de febrero del dos mil diecisiete cuando ya son las cinco de la tarde con diez minutos. Recuerda, estoy en vivo, tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, desde Concord, California, mediante triple W pasiones Latinas Radio TV en esta guapachosa tarde, la hora de Polo Rey y sus invitados. Aquí iniciamos y me voy a quedar durante una hora contigo para compartir esta guapachosa música. ¿Cómo que no? Claro que sí, así es que viene de ahí la música del gran señor creador, creador de este guapachoso espacio y por supuesto el gran protagonista. Vámonos con Polo Rey. ¿Qué dice Polo Rey? Por aquí dice ojitos de capulín, así es que vámonos con ese temazo. Ojitos de capulín, saludos mi gente, y muchas gracias por estar conectados. Gracias. ¿Cómo te quiero, mi amor? ¿Cómo te quiero, mi amor? ojitos negros de capulín, si vieras cuánto me hacen sufrir. Cuando por suerte te veo pasar, te ves bonita hasta al caminar. Tu hermoso pelo, qué bello está, pues con el viento se ve en tu lugar. Ya no me aguanto, ya no me aguanto, ya no me aguanto, ya no me aguanto estar sin ti, como quisiera me hicieras caso, para tenerte juntito a mí. ¡Ay corazón! 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 Cuando por suerte te veo pasar, te ves bonita hasta al caminar, tu hermoso pelo, qué bello es que te vea. Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mi Y regresa Polo Reni Te van a aguanto para el mundo, no lo olvides Te bailo de Santiago, van a aguanto Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso Solo de mirarla como gozo Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso Solo de mirarla como gozo Con un salto muy especial Para todo Centroamérica Honduras El Salvador Y Guatemala Colombia Centro y Sudamérica Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso Solo de mirarla como gozo Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso Solo de mirarla como gozo Bueno y ahora vamos a invitar a estas chicas Así Mueve la chistura chiquitita Mueve la chistura muñecita Mueve la chistura chiquitita Mueve la chistura chiquitita Mueve la chistura chiquitita Mueve la chistura muñecita Abajo, 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 abajo ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 California USA en el mundo y para el mundo tu amiga y servidora Elizabeth Bautista aquí estoy, aquí estoy gracias, gracias de verdad, gracias mi gente muchas gracias, vamos a continuar con música, que te parece si nos vamos con esto que se llama el Noa Noa, vámonos con este Noa Noa que también viene incluido en el nuevo álbum dos mil dieciséis y que sigue el par y después de eso vamos con música, con más música de lo más anterior de los álbums anteriores que por cierto son doce, los que yo conozco bueno, los que yo he visto por allí en las redes sociales que comparten sus a sus seguidoras, sus fans de Polo Rey pero espero de que si hay un número tres, un número catorce, pues me lo dejen saber y recuerda que estoy en vivo desde Concord, California, si nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres, te repito, nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres, esto es la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados, recuerda, lunes a viernes cinco a seis de la tarde mediante triple W pasiones latinas radio TV ahí está el NOA NOA y vamos con más, gracias mi gente cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás quieres bailar esta noche vamos al NOA 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 NO Bailarás todas las noches ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches ahí Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa Noa, 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 Noa vamos a bailar Vamos al Noa Noa, 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 Noa vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Vamos a Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa vamos a bailar Vamos tal Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa vamos a bailar Vamos tal Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa, Noa Noa vamos a bailar Vamos a mover el cuerpecito, pero con el ator del hotel. Con respeto y cariño y amor para la gente de Centroamérica. Bailando, cumbia rengue, cumbia rengue. Estamos muy contentos y alegres. Pasamos, bailando toda la noche, moviendo el rico ato al derrote. Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular. Solamente son tres pasos, y lo vamos a explicar. Uno, todo mundo acachadito. Dos, moviendo la paleta. Y tres, moviendo el ator del hotel, moviendo el ator del hotel, moviendo el ator del hotel, todo el día y toda la noche. Moviendo el ator de elote, moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote todo el día y toda la noche Otra vez suavecito ahí, así, suavecito, suavecito Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo las paletas Y tres, moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator de elote Moviendo el atornelote, moviendo el atornelote todo el día y toda la noche Moviendo el atornelote, moviendo el atornelote Moviendo el atornelote, moviendo el atornelote Moviendo el atornelote, moviendo el atornelote todo el día y toda la noche Bueno, pues por aquí continúo en vivo desde Concord, California ¿Qué te pareció ese atornelote, mi gente bonita? Continúo, sí, en vivo Recuerda, www.pasioneslatinasradiotv.com ¿Qué dice mi gente? Todo el mundo está calladito, todo el mundo está con miedo Como dice por allí Bueno, pues sinceramente hace falta mucha más información Todos nos dejamos llevar por una cosa y por lo otro y por lo otro Y bueno, veo que realmente todo está árido No hay carros, no hay nada Prácticamente estoy sola ¿Ustedes dónde están, mi gente? Bueno, haciendo Ahí sí que para ser más fuerte Mi pregunta, ¿dónde estás? Vámonos con ese tema que se llama ¿Dónde estás? Después de haber escuchado el atornelote El atornelote, claro que sí Continúo en vivo desde Concord, California Y recuerda que puedes llamar 925-349-4173 ¿Dónde estás? Yo estoy en vivo desde Concord, California Y me encantaría saber de ti, mi gente bonita Aquí en Pasiones Latinas Radio TV La tarde más guapachosa A la hora de Polo Rey y sus invitados Ahí está Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual Que empare Una rosa que de regalar A la mujer Que me busque y me haga suspirar La ilusión e invadida que en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Goza bonito Y que se pase la mano en sabor Afirmativo Afirmativo En Baren Una rosa que de regalar A la mujer Que me gusta y me haga suspirar La ilusión e invadida que en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy. Hasta Guanajuato. Hasta la vista. ¿Dónde estás? ¿Ves? ¿Qué más te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca había llorado y menos de dolor. Yo nunca había tomado y menos por un amor. ¿Para qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar para no saber de ti. Que sepan que hoy tomé que hoy me emborraché por ti. ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más te quiero? ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca había llorar. Yo nunca había llorado y menos de dolor. Y nunca había tomado y menos por un amor. ¿Para qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar para no saber de ti. Que sepan que hoy tomé que hoy me emborraché por ti. Pero lo bailado nadie me lo quita. Polo, rey, rey. Polo, rey, rey, rey. Polo, rey, 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 rey Recuerda, estoy en vivo desde Concord, California, la hora de Polo Rey y sus invitados. Voy por acá porque vámonos de party, ¿cómo que no? Leticia Mendoza, ¿dónde estás, mi gente bonita? 925-349-4173. Hay algo que no he mencionado, mi gente linda, que en este nuevo álbum 2016 y que sigue el party, bueno, allí vienen incluidas las mañanitas, que son la propia inspiración del gran Polo Rey. Así es que, ¿qué te parece? Y vámonos con esto que se llama por aquí, vámonos de party, ¿cómo que no? Vámonos de party, mi gente, y luego nos vamos con más temas de este nuevo álbum 2016 y ahí te pondré la información en la pantalla, claro que sí, ahí está, vámonos de party. Gracias, mi gente, recuerda que estoy en vivo desde Concord, California, vámonos. Y regresamos nuevamente, con el sabor y el ritmo, de Polo Rey, de Valle de Santiago, Buenacuatro, no lo olvides. Vámonos todos de party, el antro se está llenando, las chicas están bien buenas y todas se están bailando. Mue, mue, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mue, mue, mueve, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Vámonos a la playa El calor está sabroso Cuántas chicas en bikini Órale no seas turboso Mue, 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 cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mue, 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 cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Bueno Y el sabor está aquí Con Polo Rey Para todas las chicas Que vuelan rico Mueve con sabor Sur y Centroamérica Y México Vámonos a todos de París El andro se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas están bailando Mue, 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 cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mue, 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 cinturita Como una culebrita Mue, 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 cinturita Con, con las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mue, 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 cobrita Como una culebrita ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, directamente desde Guanajuato, México Las Siete Iluminarias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame decirte que por acá en Concord, California Yo veo, aquí a mi lado tengo una tremenda ventana Donde veo el mundo ¡Ja, ja, ja! Donde veo el mundo Gracias, no, y créeme que hoy el mundo Está parado aquí, no veo nada Todos están por allí, no sé, pero bueno, tú que me cuentas, ¿qué hay por Los Ángeles? Pues acá también te cuento que hay una parte, se puso en paro, como te diré, de labores de no trabajar, de ponerse el día del inmigrante para que se den cuenta que se hace falta la mano de este, todo lo que es, como te diré, del dinero, del trabajo y todo eso del esfuerzo del inmigrante Se pusieron en paro, mucha gente está en eso, no fueron a hacer compras a las marquesas, mucha gente no fue a trabajar y se pusieron como así, como si fuera a huelga un día, nada más por un día para que este es el día del inmigrante Sí, muy cierto, oye, oye, de verdad, este, de verdad, tremendo, tremendo, bueno, este, yo respeto las ideas y decisiones de cada quien, bueno, yo digo, este, hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero como digo, respeto y a mí también me respetan y todo Y bueno, pues, los que no fueron a trabajar Yo respeto contigo, fíjate, yo soy una mujer que, este, también gusta respetar la forma de sentarse a los demás, sus decisiones y, aunque no lo pude, pero el respeto al derecho ajeno es la parte Híjole, mujer Híjole, mujer, pues ya me caíste más bien de lo que me caías bien y ya Me gusta ser una persona que respeto todo, siendo religión, es toda cuestión de todo, yo Se respeta Como dice, lo más que observo y yo sigo como, con mi forma de ser Exacto, dice, dice calladitos, nos vemos más bonitos Bueno, no, 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 y yo agradezco mucho Sí, 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 yo agradezco mucho tu comentario, soy del mismo pensar, de la misma acción y bueno, este, pues sí, pues nada, respetar y nosotros, ahí sí que nosotros hacemos lo que nos toque, lo que nosotros creemos Exacto Y para quién más son los saluditos, mi reina Mira, este, mando saludos de parte de Polo Rey para todos sus fans, para todos los que escuchan esta, la gran, la, la hora muy guapachosa como es la hora de Polo Rey aquí con la locutora Elisa de Bautista Gracias Y este, pues saludos a todos y con agradecimiento de que sigan en el programa, que es la mejor, la hora del, del mero protagonista de Polo Rey Claro que sí Y pues yo también le mando saludos y bendiciones ahí donde estés, si está descansando, a veces, no, 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 muy poco sabe descansar, tú sabes, pero allá donde quiera que está, porque no ha entrado ni en transmisión tampoco Sí, es lo que vemos No ha tenido tiempo Sí, es lo que vemos, sí, es lo que vemos en la mañana, por ahí andaba, pero bueno Sí, me recibo saludos tú de parte de él y de mí, les recibo un fuerte abrazo y yo le mando a él bendiciones y a todos, a todas las familias, un agradecimiento a todos, a todos en general, este, a toda la audiencia que escucha esta gran hora de Polo Rey Muchas gracias Y es un trabajo así simple que a veces cuando termina el programa de la hora de Polo Rey sigo yo en la sintonía también aquí Bueno, eso es muy importante Muchas gracias Hay temas muy importantes de todo Pero a veces puedo, a veces no Te digo, yo soy sincera en la honestidad Me he llevado, no puedo decir que el fracaso Pero la gente que es Similar a ti, pues está contigo Porque no todos somos Pensarse de eso Exactamente, sí, es cierto Y como dices tú, se respeta Pero también Pero también encontramos gentes que piensan Igual que nosotros, si actúan casi igual Que nosotros, entonces ahí vamos Y yo te agradezco mucho siempre la preferencia y el apoyo A mi gran pasión, como lo digo yo, Pasión en Latina Radio TV Siempre con música, pues todo el día Hay música Porque ahí dan temas Importantes de todo Sí, bastante, bastante información Es muy beneficioso para todos, para las mujeres O hombres y niños, de todos De todas edades Que son cosas que nos benefician Son temas que nos benefician a cada uno Sí, muy, muy, muy cierto Sí, siempre la música variada Y siempre música limpia Pues gracias por tu comentario Mi reina Cero, cero de, de temas pesados De nada Nada, nada de eso Aquí nada, nada que ver con eso Es una De complementarios de todo Muy sano Sí, gracias, gracias Sí, esa es la idea Y bueno, mi reina Entonces, ¿qué, qué musiquita te vamos a poner? ¿Qué vamos a escuchar con Polo Rey? Como estoy aquí ya casi para finalizar mi trabajo Pues, vámonos de party Si ya la pusiste Pues, con otro tema Tú sabes Con bienvenidas todas Claro que sí ¿Qué te parece el ascensor? Acaba de sonar Vámonos de party Pero vámonos con el ascensor Yo iba bailando yo Ay, ay, ay Y bueno, para que veas que aquí se te quiere Y se te aprecia el ascensor Seguidito del ritmo bañado De igual manera eres correspondida Mi respeto es para ti Por ser una mujer tan trabajadora Gracias, gracias Pues nos vamos entonces Muchas gracias, mi reina Pues nos vamos con el ascensor Y lo agitito el ritmo bañado ¿Por qué? Porque bueno, nos recuerda De que a ti te encanta ese tema Ándale Sí, claro que sí, mi reina Nos vamos con esos dos temas Claro que sí Buenas tardes Igualmente Un abrazote Nos vamos, mi gente Entonces, saludando Complaciendo La gran Leticia Mendoza El ascensor Y luego, luego El ritmo bañado Después de esos dos temas Regreso para decirte gracias Y hasta pronto Aquí en la hora de Polo Rey Y sus invitados La tarde más guapachosa En vivo desde Concord, California Ahí está Y lleva el sabor nuevamente Con Polo Rey De Guanajuato para el mundo No lo olvides Goza la Quique Ambris Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Abajo estoy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Mueve la chiquilla Con mi sabor Otra vez Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Pero mira, mira que sabrosura Suavecito, venga Para abajo Arriba voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy ¡Sigue la costando! De las siete y un nariz, Valle de Santiago Arriba voy, voy, voy Abajo estoy Arriba voy, voy, voy Bueno, esto se acabó Me voy Bueno, y aquí estamos nuevamente Polo Rey de Guanajuato para el Mundo, Valle de Santiago Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Y el saludo para Eduardo Ruiz Criador de este tema, Ritmo Bañado Vuelo Nayarit, compa Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Y que siga sabor Palmas, palmas Moviéndote, chiquilla Sabor Otra vez Y ahora la racita, chiquilla Dice, aprendiendo Un, dos Música Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Vuelvan las palmas Vuelvan el sabor Y que se me sigue Pasando la mano en sabor Confirmativo Música Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila no se ha bañado Híjole, pues a gozar, porque ya se va Saludos a Marea Musical Bueno, me fui Así es, así es, mi gente bonita Sí, ahí estuvo ese ritmo bañado Complaciendo a Leticia Mendoza Y agradeciendo su siempre preferencia Aquí a la hora de poner ahí sus invitados A la tarde más guapachosa Y por supuesto A mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV Ya me voy, ¿Cómo están todos? ¿Dónde están todos? Bueno, pues déjame decirte Que ya me voy, son las seis de la tarde con ocho minutos Y no te digo adiós, te digo hasta pronto Porque mañana nos vemos nuevamente aquí en la tarde más guapachosa A la hora de Polo Rey y sus invitados Y recuerda que ahorita ya iniciamos Iniciamos con nuestra conferencia de análisis internacional Acerca de la situación actual en México Promoviendo golpe de Estado Popular Ya A ver qué cosa pasa A ver qué tienen que decirnos acerca de un día sin inmigrantes Y bueno, te invito a quedarte con nosotros Después de la conferencia hasta las doce de la noche Con la buena música aquí de nuestros nuevos talentos En mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV Esto fue todo por hoy En la hora de Polo Rey y sus invitados Saludos y muchas gracias Polo Rey Por crear este guapachoso espacio Me voy, me voy, me voy Agradeciéndote una vez más Sé muy feliz solamente por hoy Y recuerda que aquí está prohibido rendirse Vámonos con dos temas más Y después de eso ya viene la conferencia de análisis internacional Vámonos, 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 vámonos Ahí está el Pasito Perrón ¿Cómo que no? Y llegó El Pasito Perrón Un saludo para Eduardo Ruiz Y Marea Musical Con Polo Rey Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Dentro del norte también la comarca También del sureste Hay gente invitada al vaquillo Se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Dentro del norte también la comarca También del sureste Hay gente invitada al vaquillo Se mueve con mucha emoción Bailando este paso el Pasito Perrón Bueno chicas Y ahora con las palmas Y todo mundo diciendo así Pasito Perrón Así tu ilusión son son Así tu perrón Así tu ilusión son son Así tu perrón Así tu ilusión son son Así tu perrón Así tu ilusión son son Que rico bailan los niños Y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Pacifico al corjo También la frontera Y de los uno hay gente invitada El DP se mueve con mucha emoción Bailando este paso el Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brinca de emoción Te mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Pacifico al corjo También la frontera Y de los uno hay gente invitada El DP se mueve con mucha emoción Bailando este paso el Pasito Perrón Bueno Y ahora todas esas chicas juntas Bailando el Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón El centro del norte También la comarca También del sureste Hay gente invitada El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando bailando el Pasito Perrón Y nuevamente Las Palmas Dice así Tu estación Tu estación Tu estación Tu ritmo Tu pasión Pasiones latinas Radio TV La estación que es Para gente como tú El Pasito Perrón Se mueve con mucha emoción Se mueve con mucha emoción Bailando bailando el Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brica de emoción Se mueve bien bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón El centro del norte También la comarca También del sureste Hay gente invitada El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando este paso El Pasito Perrón Bueno chicas Y ahora con las Palmas Y todo mundo Diciendo así Que rico bailan los niños Y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brica de emoción Se mueve bien bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Pacífico el golfo También la frontera Y de los uno Hay gente invitada El DP se mueve con mucha emoción Bailando este paso El Pasito Perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brica de emoción Se mueve bien bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Pacífico el golfo También la frontera Y de los uno Hay gente invitada El DP se mueve con mucha emoción Bailando este paso El Pasito Perrón Bueno Y ahora todas esas chicas Bailando el Pasito Perrón Con Polo Rey Vamos a bailar Algo que está perrón Toda la gente brica de emoción Se mueve bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Del centro del norte También la comarca También del sureste Hay gente invitada El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando bailando El Pasito Perrón Y nuevamente Las Palmas Dice así Pasito Perrón Así es tu ilusión Son, son, son Pasito Perrón Bueno Pues seguimos Con el ambiente Y no olviden Esas Palmas Dice Pasito Perrón Ron Azito ilusión Son, son Pasito Perrón Ron Ron Así es tu ilusión Son, son Pasito Perrón Ron Ron Así es tu ilusión Son, son Asito Perrón Ron Ron Así es tu ilusión Son, son Son Y ahora, a ver, todos los hombres Bailando el pasito perrón también Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Y nos vamos bailando Hasta todo el mundo Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron, ron Pasito perrón, ron, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron Pasito perrón, ron Pasito perrón, ron Pasito perrón, ron Música Chibiribiri chibirico, chibiribiri chibirico, chibiribiri chibirico, ay que rico es Chibiribiri chibirico, chibiribiri chibirico, chibiribiri chibirico, ay que rico es Música Música Chibiribiri chibirico, ay que rico es Chibiribiri chibirico, chibiribiri chibirico, ay que rico es Música Música Las Pasiones Latinas Radio TV es la casa de todos los que luchan por realizar su gran pasión Y es hogar de nuestros niños especiales Estamos bajo el mismo cielo Sí, porque ellos son regalos de Dios El valor para enfrentar la vida Así que ven, únete y comparte tu historia de lucha o éxito a través de la radio que es Para gente como tú Nos convierte en niños especiales Regalos de Dios